la teoría de fugarse antes de recibir el asilo cuando ella recibe el asilo de acuerdo a la convención de Caracas es obligación otorgar el salvoconducto ¿para qué se va a fugar? empieza lamentablemente esta entrevista porque usted está creando una narrativa inexistente porque él es un tipo honesto inocente que ha sido brutalmente perseguido por los últimos gobiernos señor presidente yo estoy poniendo un ejemplo no quiero imponerle no lo escucho le voy a preguntar sobre algo que ha llamado la atención si la inteligencia sabía que se iba a fugar lo lógico no era dejarlo que se fugara y capturarlo en flagrancia en la fuga pero por supuesto no puede usted romper tratados internacionales por lo que cree no se puede entrar a una embajada extranjera por el amor de Dios lo que se ha hecho es extremadamente grave creía que no había precedentes ya encontramos parece un precedente en 1976 en la dictadura uruguaya que entraron a la embajada de Venezuela pero es dictadura pero violar una sede diplomática secuestrar porque es el término técnico a un asilado eso rompe la convención de bien en 1961 la convención de Caracas en 1954 e incluso es casos belli causa de guerra imagina por un instante si eso hubiera sido una embajada de Estados Unidos ya estaríamos invadido y con justa razón claro expresidente usted dijo que si no se toman acciones concretas contra Ecuador hablando de sanciones económicas se creará un presidente nefasto en su país le acusan de traición por esas declaraciones usted dice que lo están malentendiendo ¿qué considera entonces usted que debe hacer la comunidad internacional ante estos hechos que pasaron en la bajada de México en Ecuador? es muy lástima que siempre se arriben estas cosas las entrevistas con ciertos países y ciertas rabias pero aquí el único culpable que está pasando se llama Daniel Mogor un niño rico que no entiende de derecho internacional de principio que cree que manejar un país manejar su hacienda bananera entonces ¿de qué estamos hablando? además yo nunca he pedido sanciones económicas para mi país he dicho que hay que hacer acciones más severas las acciones jurídicas, políticas por ejemplo separándose el acto retirar los embajadores toda la región y se trata de todo eso pero tratan de transversar las cosas para desviar el foco de atención pero si me puede repetir la pregunta porque el audio está muy malo por eso me he puesto los audífonos ¿ya? y no la escuché Sí Hola Sí, sí expresidente justamente era sobre eso que usted menciona ¿cuáles son las acciones entonces que debe tomar la comunidad internacional para evitar este precedente que usted dice que se podría crear? No puede dejarse ser precedente además Jorge Glass sigue secuestrado porque es el término técnico su vida está en peligro responsabilizamos a Daniel Novo y su gobierno de la integridad física y emocional de Jorge Glass está incomunicado está en una cárcel de alta seguridad o sea ya es tortura no lo puede ver su hijo no lo puede ver su abogado no lo puede ver nada entonces entendemos que sí una persona secuestrada no solo fue la incursión en la embajada mexicana la agresión a personal diplomático mexicano sino que sí una persona secuestrada este delito internacional esto es un ilícito internacional y a eso me refiero también con las acciones más duras por ejemplo una demanda en la corte penal de la Haya que seguro la va a perder Ecuador no va a tocar pagar centenas millones de dólares pero también la Haya puede establecer prisión responsables de esta atrocidad y es inapelable y es vinculante entonces es una de las acciones que se puede tomar ¿no? para sentar un precedente que a nadie a ningún aprendiz de dictador se le ocurra nuevamente incursionar en una embajada extranjera y secuestrar a un asilado político presidente Correa pero lo que es un hecho es que ya se violó la convención de Viena ya la comunidad internacional rechazó la decisión del presidente Noa ¿cómo se recupera la confianza después de un impase de esta magnitud? no lo sé no lo sé me rompo la cabeza pensando cómo reparar el daño hecho yo creo que es irreparable Ecuador ha sido no es México el que ha sido humillado Ecuador ha sido humillado ya teníamos graves problemas como el principal exportador de cocaína a Europa como el país más violento de la región yo vivo en Europa solo se dan noticias malas noticias a Ecuador y ahora está a barbarie entonces hemos inaugurado el cuarto mundo ya no el tercer mundo el daño al país es inmenso y durará por décadas y créanme que como es algo sin precedente prácticamente ¿no? peor en democracia no se me ocurre ni de cómo reparar a México esta barbaridad que han hecho pero el primer paso darle el salvoconducto a Joré Glás porque técnicamente es un secuestrado usted se encuentra en Europa precisamente porque tiene ciertas acusaciones también en Ecuador también en su país pues digamos usted teme volver a Ecuador y que corra la misma suerte de su vicepresidente Jorge Glás por supuesto porque tengo una condena a ocho años por influjo psíquico sacada en plena pandemia en tiempo récord y ahora antes que me inscribiera como candidato para impedirme regresar a mi patria y así hacer presidente Guillermo Lás pero igual que Jorge Glás ¿no? Bélgica después de tres, cuatro años de analizar mi caso me otorgó asilo político de acuerdo con la convención de Ginebra la convención de Ginebra pidió expresamente otorgar asilo político a personas acusadas de alitos comunes y a corruptos si otorga asilo político a perseguidos políticos lo que está diciendo Bélgica Bruselas capital de Europa es que soy perseguido político y los corruptos son los que me persiguen y es exactamente lo mismo que le dijo México al gobierno ecuatoriano probablemente por eso la reacción de Novoa que Jorge Glás es una persona inocente perseguida política y que los corruptos son los que lo persiguen Sí, señor Correa usted además de tener una relación política con Jorge Glás cuando fue su vicepresidente tiene una relación personal bastante fuerte las imágenes que vimos después de que lo sacaron de la embajada son realmente impactantes hasta el momento se ha podido comunicar con él ¿saben en qué condiciones está? Está incomunicado sabemos que está en malas condiciones porque fue golpeado también fue partido en la cabeza en la cadera porque su asistente logró hablar unos minutos con él en Quito pero de que lo llevaron a Guadequil está incomunicado la salud de Jorge Glás lo conocemos es muy frágil ¿no? su salud emocional también le puede pasar cinco años cuatro meses en la cárcel pero estamos muy preocupados no hemos podido hablar con él está totalmente incomunicado en una prisión de alta seguridad se imagina si alguien tenía alguna duda que era perseguido político no puede tenerla nadie pero además ¿por qué la hazaña? ¿por qué ese fanatismo? ¿por qué ese odio? ¿por qué esa estupidez? o sea ¿por qué asume este problema Daniel Novoa? lo más fácil es dar el salvoconducto y decir estoy obligado por tratado internacional pero como tiene una consulta popular el 21 de abril y estaba cayendo en las encuestas quiso dar un golpe de efecto para subir a las encuestas y creo que lo que ha hecho es perder muchísimos votos pero además es injustificable lo que ha hecho pero quiero preguntarle precisamente por ese punto porque han coincidido varios de los invitados que hemos tenido esta mañana en que más allá de las consideraciones jurídicas gravísimas el golpe de opinión si le puede resultar en Ecuador para subir esos puntos que había caído ¿usted por qué considera que eso no va a suceder? Bueno tenemos lecturas en redes conocemos a nuestro pueblo viene un límite y se basta por supuesto la oligarquía fascista e ignorantona latinoamericana saltará de alegría pero son los mismos que tendrán más motivos para apoyar a Novoa y para odiarnos a nosotros pero no creo que eso les aumente un solo voto por el contrario va a reducirle muchísimos votos y a nivel internacional un pario a Daniel Novoa el problema que el pario no solo es sino lamentablemente también está va a quedar muy mala en muy mala posición por décadas la imagen de Ecuador señor presidente Correa gracias por atendernos y ojalá que muy pronto se puedan restablecer las relaciones entre México y su país ha sido usted muy amable gracias a ustedes pero siempre fundamentado en la verdad y en la justicia y no que llame impunidad al otro dejar todo sin resolver tiene que sentar precedentes para que esto no vuelva a ocurrir y hay un ser humano secuestrado su nombre es Jorge Glass muchas gracias gracias